San Pablo presenta La reflexión del pan de la palabra Diciembre 2013 Dar gusto a la gente o a Dios El Evangelio del día de hoy Nos presenta algunas reacciones de la gente de su tiempo Ante el estilo de vida de Juan Bautista y de Jesús Comparándolas con las actitudes de los niños Que no logran ponerse de acuerdo para jugar Todo parece indicar Que se trata de dos grupos de niños Que se hacen reproches mutuamente Un grupo se queja del otro Que tocaron la flauta Y no se unieron a su juego Y el otro grupo se queja también De que cuando ellos cantaron canciones tristes Los otros no lloraron No se dan las razones Para no unirse al juego Pero lo cierto es que no quisieron participar El no querer participar De los niños Es el elemento que identifica a la gente Del tiempo de Jesús con ellos Porque cuando no se quiere Siempre se van a encontrar excusas para no hacerlo Jesús desenmascara la actitud de la gente de su tiempo En realidad No se trata de la aceptación o no Del estilo de vida suyo O del de Juan Bautista Sino del rechazo sistemático Al plan de Dios Que ellos están realizando Los que no querían aceptar la voluntad de Dios Aunque Jesús hubiera cambiado su estilo de vida Iban a esculcarlo Hasta encontrarle algún defecto Que le sirviera como excusa Para no creer en él Y justificar su actitud La escena que plantea Jesús Aparte de ser un reproche Para la gente de su tiempo Es una advertencia a sus discípulos Que lo importante Es no darle gusto a la gente Sino llevar adelante el plan de Dios Que el rechazo y la violencia No son contra ellos Sino contra el plan de Dios La palabra en tu vida A pesar de la advertencia de Jesús Todavía hay muchos de sus seguidores Que rehuimos a la crítica por seguir a Jesús Y creemos que lo importante Es darle gusto a la gente Por encima del cumplimiento de la voluntad de Dios Y tú, ¿sigues el plan de Dios O tu propio plan? ¿Le das gusto a la gente O a Dios? Esta es una producción De Grupo Editorial San Pablo, México Es的時候 digamos que la jumping Esto es lo que Zoe